... Hasta el pito, ¿cómo están? Acompañados, por supuesto, todos los días Del mío científico Winston Aguilar en la producción Ale Flores y Chewbacca en la descoordinación Bueno, hay mucho que hablar Hay bastante actividad Oigan, a ver muchachos Sigue la actividad de Política Y, por supuesto, hay mucho que comentar Sobre el menú deportivo que tenemos para ustedes Para, por supuesto, darle a todos ustedes La información al estilo de Hasta el pito, ¿cómo están? La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida La fe Bueno, el productor ha querido que hablemos del tema Yo soy partidario, soy políticamente De que no se hable del tema Porque no se puede hacer leña del árbol caído Pero aquí el productor ha impuesto su criterio Para mí me parece que no es Porque somos amigos, lo conozco al cuto Pero todos tenemos que pasar algunas veces Por las situaciones La que se enfrenta el expreso en medianoche El saludo del niño científico Y luego comentamos la portada del día de hoy Tu saludo Lalito Linda, linda estar Y lo sabe como lo dijo Viste Pipi Vamos a tener un programa El día de hoy Hoy día desarrollaremos Varios temas importantes Acontecidos De la semana, de fútbol, de todo Alianza Lima, de la U Estamos hablando de todo Desarrollando Hoy mismo Con entrevistas exclusivas En vivo En Hasta el Pinto Tocerita Ok ¿Ya terminaste de hablar? Ya, listo Todo eso Todo eso Bueno Vamos titulares Vamos a presentarles los titulares de hoy día 16 de mayo del 2023 Este es el menú para ustedes Vamos Damas y caballeros Perdió la fe Hoy un tema extradeportivo Pero por supuesto lo vamos a comentar Son situaciones que se dan en la vida de cada quien Que por supuesto lo tenemos que aumentar Desde la óptica deportiva Porque esto tiene una connotación deportiva Por supuesto Se perdió la fe Hablaremos con el Cuto Guadalupe Que está con nosotros Ya en el hilo telefónico Ya en el hilo telefónico Y también por supuesto Con los implicados Más titulares Así es Así es Chacerita Ocho son suficiente Con Alianza Lima Gran doblete De Carlita Sembrano De Carlita Sembrano León rugió En el partido de ayer Ante el partido municipal Chacerita Todo eso lo vamos a tener En resumen de Apel Pinto Amigos de Movistar De Formes Universitario Tiene noticias Se rayó el tío Fossati con Galván Galván también criticó Criticó el sistema que usó Fossati Dijo que no tenía otra alternativa Y bueno Ahí comenzó La polémica Entre el ex defensor De Universitario Y el entrenador De la U El tío Jorge Fossati Más titulares Así es Chacerita Completamente enamorado Advíncula Chacerita Sería ya La verdad El engreído Totalmente el engreído Del profe de DT Vamos a ver Qué es lo que está pasando Con el Zambito Se siente conforme O no Eso lo estaremos viendo En breve Chacerita Además la palabra de Gareca Desde Argentina Que no moja Gareca se Fechas que no Puede ganar Con el cuadro Del Vélez Arfi Hoy la palabra Del ex técnico De la selección peruana Ricardo Gareca Tiene hasta el pito En Apreción Radio No se pierdan Notable Notable entrevista La que tendremos Bueno Ahí está El menú Muchachos Buenos días ¿Cómo están? Otra vez Perdón Una y ocho Estamos en vivo Bueno Hay que abordar Este tema Desde el punto de vista Deportivo Pero antes Comentarios Porque es importante Los comentarios De la gente Que dice Eric Santisteban Un saludo Para mi amigo Luis Ventura Que también lo fregaron Con Malcuto Bueno No se burlen No se burlen del señor Dice Yomar Jaime Arroyo La fe Ay no Bueno muchachos A ver ¿Cuál es mi posición Frente a esto? Yo creo que los pelados Estamos de moda Primero ¿No? Así es Estamos de moda Están de moda los peladitos No Ale Ale Flores Que es una dama Que sabe del sex appeal Que tenemos los pelados Porque con los pelados Por ejemplo No gasta champú ¿No? Y puedes agarrar La cabecita Los pelados Los pelados Estamos de moda Así es Exactamente Y bueno ¿Qué hay que comentar Sobre esto? Me parece que Es una situación Que se tiene que comentar ¿No? Yo no soy el de la PAI Michel Martínez Dice No soy No soy A esa hora yo trabajo No la verdad Que a mi me da La verdad Me da pena Todo lo que está pasando Al Cuto Guadalupe Una gran persona Un gran exfutbolista Y la verdad Nadie sabemos Lo que nos puede pasar En nuestra vida Íntima Con nuestras esposas A todos le puede pasar La infidelidad Lalo La infidelidad es como Como el COVID O sea Pudiste tenerlo Pero no te diste cuenta Así es Así que creo que A ver muchachos Esto es Se puede dar en tu vida En la vida de tu vecino De tu familia Así que no Escupas al cielo Porque te puede caer en la calle Además también quiero recalcar algo Este mister Pipi Este es un programa Este es un noticiero Humorístico Deportivo Que acá parodiamos Las noticias Sin ofender A nadie Nosotros parodiamos Al estilo único Como invitador Y como un programa Eso sí Que queden claros A veces hay críticas Este mister Pipi Y vayan a llegar críticas No La infidelidad Es algo que Se da En la vida De las parejas Ayer yo justamente Hablaba con esto Con mi amante Y Me dijo que era doloroso Es doloroso Sobre todo cuando Obviamente ves A tu pareja En este caso Pues a tu esposa No salir de un hotel Es difícil Así es Por eso Yo llego a mi casa Llego a mi casa Todos los días Tengo que estar Ocho de la noche Porque mi esposa Me ha dicho Mira Lalo Llega a la casa Todos los días Porque acá en la casa Se hace el amor A las ocho de la noche Estés o no estés Por eso yo Con la misma Doma Abuelo Si me dijo Si me dijo Ayer Me lo dijo Y yo por ejemplo Ya lo adiestra A mi perro Mi perro Sabes que un Guau Guau Es Si Y no Guau Guau No Así que yo lo tengo Adiestrado Tengo cámara Tengo cámara Por todos lados Tengo cámara En mi cuarto Tengo cámara En el baño Y Pero bueno Así es la vida Y hay que Hacerle frente A la adversidad Por eso mismo Estamos ya En comunicación Gusto Aguilar Ha logrado Tener un arrelo Con el Cuto Guadalupe Estamos con El gran Cuto Que nos dé Sus declaraciones Sobre lo que Repito Repito Sobre lo que Le está pasando Hoy ya declaró Temprano En su restaurante Pero nosotros Estamos aquí con él Para conversar Lo que está viviendo En el momento Que tal Cuto Te saluda Mr. Pimpi Aquí en hasta El Pito Por la presión radio Y bueno Nada Solamente Saludarte Solidaridad contigo ¿Cuál es tu sentido Luis? ¿Cómo estás? No, ya, pe Oye, la verdad Que Yo me siento contento A la vez Sisonado también Con mi familia Pero en tu programa Y yo te voy a Dar todo lo que Lo que me pregunte Y yo no tengo Por qué Avergonzarme Ya, pe Me ha agordado Ya, pe Estoy agordado Ya, estoy agordado Y, ¿qué va a pasar? El problema Estoy fechando De la cara Ya, ya, ya fue Y la fe La fe Ya no me he ido A la fe O la madre Y los pueblos Oye, sí Pues Luis Sabemos que esta es una situación Que se puede dar La mañana Yo te escuchaba Que tú dijiste Que nadie puede escupir al cielo Porque le puede caer en la cara A nadie Yo también Y hablaste que también tenías anticucho Que no eres santo Y obviamente sabes Cómo se siente la otra parte Eh Anticucho no Eso no confunda la cosa Sopa seca Sopa seca Es otra cosa Es muy distinto Vas a seguir Con tus entrevistas Vas a seguir tu trabajo La fe de Kuto continúa ¿Qué es lo que se viene Para el Kuto Guadalupe De aquí en adelante ¿No? Post Sampaio Bueno, sí Yo voy a seguir La verdad voy a seguir Pero voy a cambiar el nombre El nombre al programa Voy a cambiar ¿Cómo se va a llamar tu programa? Bueno, el programa se va a llamar Simplemente Los Cuernos de Kuto Ahí está Ahí está Para que vean Que yo no me chupo Yo digo las cosas como yo Yo pecheo Yo pecheo Yo pecheo No doy la cara Espero que no te burles de mí No te estés burlando Porque no puede pasar a todo A todo Y No hay problema No, yo no estoy burlando Yo estoy acá No doy la cara Yo no tengo por qué me he gozado Yo no tengo por qué me he gozado No doy la cara Tranquilo, Kuto Tranquilo No doy la cara ¿No sospechaba nada? Sospechaba nada La verdad Tranquilo, Luis Kuto A ver Ya la 2525 Muchachos siempre comenta Kuto ¿Qué fue más vergonzoso de Lampoy O cuando te sacó Rossi cargando en el Clásico? Porque ya alguna vez te sacaron de la cancha Como ahora te han sacado Pero sin que sepas Te escribo una cosa, la verdad Así la cagaron a mi mujer No La cagaron y se la llevaron ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahí está? Vamos a puerto a Chá Para estar queriendo Me ha pasado un día ya Y ya para estar poniendo memes Bueno Está poniendo memes en toda la realidad Si vas a continuar con tu vida Luis ¿A qué te refieres? Vas a continuar obviamente como entrevistador Vas a continuar como periodista O como comunicador En este caso Vas a hacer la imagen de lotería Vas a hacer la imagen de empresas inmobiliarias O sea En otras palabras Vas a seguir tu vida como normal Este Luis Mira la verdad que Los cachos Ayúdan a comer Con esto voy a facturar Yo no lloro Yo facturo Voy a comenzar a facturar En todos los programas Yo voy a todos los programas normal Ya fue Ya fue Luis Lo más duro que ayer viste En el AMPA ¿Qué parte te dolió más? Discúlpame Es morbosa la pregunta Pero ¿Qué parte te dolió más? Este guto Bueno La verdad que El más me volvió más Te voy a decir Fue el telón Ve al telón Seguir Ve como entraba y salida Eso es lo que me volvió más a mí Porque ese telón Fue donde yo le estrené a ella No 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 Allí a donde yo la convenciera No tienes que ser detallista O puntualizar temas Que son estrictamente personales Soy tipo Luis Porque a mí me duele A mí me duele Que no es mi mujer Imagínate Lo que yo Lo que yo Sentiría si ver a mi esposa Obviamente Yo a mi esposa le digo Que está totalmente vigilada Tengo a mi perro entrenado Tengo cámara Tengo a Carlos Álvarez Ahí vigilando la casa Porque obviamente A cualquiera le puede pasar Perdiste la fe Cuto Después de estar en país No, sí La verdad que sí Perdí la fe Porque No me pensaba La verdad que me iba a pasar eso No pensaba Pero Bueno Mira la verdad que ya No ha pasado mucho tiempo Ya todo el mundo Me está poniendo memes Juto Pero yo te quiero hacer una reflexión O sea Tu vida era Digamos Casi ejemplo Porque eres un hombre Tranquilo Hogareño Trabaja dentro de tu casa Así es Así es Eres imagen de marcas Eres un hombre exitoso Claro Eres alto Atlético O sea Entendamos Por ende Muchachos Que el cuto No le falta nada Además le sobra La reflexión es ¿La abundancia también cansa? No, sí La verdad que yo creo que sí Porque la verdad Todo esto me genera hambre Tengo hambre ahorita Es cierto que eres tan Pero tan súper notado Que tu esposa se cansó De levantar eso No, no es No, es una cosa privada ¿Cómo vas a preguntar eso? No, no es algo privado Solamente ella Lo ve Estamos hablando Que obviamente eres un tipo Súper notado Aventajado Pero bueno Luis ¿Qué lo quieres ver? Hay un amigo Un amigo tuyo ¿No? Que ha tenido la deferencia Nos ha llamado por interno Quiere salir al aire Él es el Checho Ibarra Que quiere darte tu apoyo Su apoyo Perdón Incondicionado Obviamente También estaba en la lista De posibles Víctimas Del Ampay de ayer Estamos con el Checho Ibarra Checho ¿Qué tal? Te saluda Mr. Pit Mr. Pipi Aquí en Hasta el Pito Por Apresión Radio ¿Cómo estás? Sergio ¿Qué tal? Hola papá Triste papá Yo la verdad Se lo dije Sambo No te confiás en ella Te hablé Te hablé Te dije No seas muy gil Ser fiel Al extremo No vale papá A mí también Me pusieron los cuerdos Por eso te lo digo Por experiencia papá Sambo No me haces caso Sergio Ayer Le dije No te confié Esa chiquita La verdad Me causaba espina Lo mismo me pasó Con mi mujer Así lo mismo Tajantemente Pero mire Vamos a conversar Con Yuliño Que también ayer Fue otra de las personas Que cerró sus cuentas No lo ha cortado No Porque yo Vamos a hablar con Magali Porque hoy El culto dijo Que no va a parar A tabela otra vez Obviamente La va a empapelar Le va a meter un juicio Que se va a cobrar Toda su vida Y tenemos Ya en la lina Muchachos A Magali Medina La protagonista De este programa Donde se difundieron Los ampas El ampas Magali ¿Qué tal? Te saluda Mr. Pipi No vayas a pensar Que soy el pelado Al que grabaste ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Amiguito bello Yo sí te respeto A ti Mr. Pipi Te respeto bastante Espero que no seas Una próxima víctima De mi programa De mis hurracos Magali La pregunta que te quiero hacer es A ver Entendamos que tú tienes Tu trabajo Tu trabajo es ampallar Personas digamos Conocidas Famosas Pero ahora estás apuntando A la pareja de los famosos Porque esta señora No es famosa El seguimiento Que le has hecho Es un seguimiento Que tiene meses Cuéntanos el proceso ¿Hace qué tiempo Que le sigues a la esposa De culto? Bueno Yo ya tengo Ya esto trabajando Muchos años Y mis hurracos Siempre me van informando No solo con los peloterazos No también con sus esposas Porque también pueden ser Unas jugadorazas Yo como mujer también Cuestiono No defiendo Solo a la mujer Si una de las mujeres Tramposas También le voy a caer Yo le voy a caer Papá Así a todititas ellas Así que Papá Hay otro Otro Ampai De algún jugador Esta noche Se viene El Ampai El Ampai Como dice Lalito Archimbo Primicia El Ampai A un imitador Que trabaja En este medio De apreción Van a verlo En exclusiva Este imitador Cayó Cayó Si cayó No daré su nombre Pero lo van a ver Vamos a ver De quién se trata Porque acá trabajan dos Listo Justo La última Para agradecerte El esfuerzo Que has hecho En comunicarse Con nosotros Justo Toda la solidaridad Del mundo Ya te caigo Por tu restaurante Para comer un arroz Con pato Que es exquisito Y la última Ahora Aquí vamos a ver La carapulca Vas a seguir preparando Sopa seca Voy a seguir yo Preparando Nomás trabajando ¿Por qué me voy a sentir mal? Yo no me voy a sentir mal No ¿Por qué? Voy a seguir mi restaurante Voy a seguir comiendo entrevista Yo voy a seguir Porque la carne Tú sabes que la carne La carne llama La carne llama Yo voy a seguir trabajando No te preocupes Yo estoy así Ya todo A que te se abusa Hoy en la mañana Hoy en la mañana Me fui a comprar pan Ya de panadero De frente Me dio Yo no y pío Y ya me dio Dos soles de cachito O sea Ya me están Que están Me están curando De mí Pero igual ¿Vas a volver al fútbol? Me preguntan por acá Ya no puedo ya Ya no Porque si cabeceo Reviento las pelotas Y eso no No va a ser eso Me han regalado un pasaje Para que me vaya Sabes a dónde A distraerme Me olviden de todo esto Me han dicho Vete a México Me han dado un pasaje A Cuernavaca Imagínate Ya no Ya no se puede La fe En lo que pido Reflexión de amor Tengo hambre Tengo hambre Ya Listo Se acabó Gracias Ya pagarás Todo lo que haces Lo que haces hoy día Eh bueno Ahí está Oh no 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 Ahora Después que ha dicho todo Vas a ver Lo que es sentir El ardor Cuando estés en el lugar Que te merece Manito Pero ¿Quién ha preparado el libreto? Yo no sé quién ha hecho el libreto Bueno Eh Comentario Jaime Zahito Dice Cuto Esos cachos Bueno Muchachos No le puede pasar A mí también me ha pasado Y bueno A ti te puede pasar No te enteras El tema es que te enteres No que sea evidente Lo que te pasa en la intimidad ¿Cómo se sentirá la verdad? Dejen su like cuto Dice Eric RC Ah Comentario Lalo Así es John Bander Los cachos hacen que hable como cubano Así es que Es que realmente los cachos van en la cabeza Y eso está atrofia Es el cerebro La neurona Todo eso La verdad que a uno lo confunde Y la verdad no es así Carlos Chagray Igualito La voz de cuto Por D Dice Ahí está por D También claro Que estamos Ahí está Juan Guevara Escapa Ahora Quien dice Coutinho Abrió a su panadería Y su boom serán los cachos Jaja Bueno es así No están burlando Se siguen burlando Se siguen burlando No se burlan No se burlan No se burlan No se burlan Teníamos que comentar Lo que está en la noticia Pero el mundo comenta el tema Y Así es muchachos La vida es una Es un vaivén La vida es una Situación en la que obviamente Tienes que comenzar a Es como un caballo De comenzar a montar A cabalgar Y mantener el equilibrio Y han sacado de la pantalla ¿Por qué? A ver Vlad Sinclair Coutinho Anda limatelo Ya muchachos Por favor Más comentarios A ver Ángel Zurita La fe La fe La fe nunca se pierde Pero está demostrado Que la fe Lo más grande Pero hubo algo Que era más grande Parece Ha habido algo más grande Exacto Arranza Bienvenido al club Dice Líos Messi Al parecer Al parecer Creo que el culto Plancha quemada Creo Y bueno Vino uno Y tú sabes que A veces Lo más grande pesa Bueno Ahí estamos Bueno Ahorita se viene Lampay Seguramente de otro Jugador Porque Van a estar en otros En todos lados Así es Vamos a hablar de El partido de ayer Un partido obviamente Que A ver El partido de ayer Un partido Donde Alianza Demostró otra vez su categoría Alianza demuestra Cada vez que Va a ser campeón Alianza demuestra Que es el mejor El mejor equipo Alianza demuestra Que es la mejor plantilla Del fútbol peruano Ayer Alianza Otra vez una cátedra Lo que es el fútbol Moderno Rap Expeditivo Un fútbol Que el Chicho Sala Ya entendió Y que ayer Se ha plasmado En Matute Dos a cero Gole de Zambrano O sea No dos a uno Dos a uno Perdón yo me emociono Tú sabes que soy el ancisto El ancisto Pero mientras un Zambrano Festejaba El otro lloraba Así es No Es así El fútbol es así Bueno Los dos primeros goles Del Kaiser En Matute Dos goles Una asistencia de barco Cuestionado El El pivote De barcos Estaba casi todo el cuerpo Delante Dicen algunos Yo lo vi normal Yo vi que salía Muchachos Salía de atrás Barco Pero bueno Es mi punto de vista De repente ustedes Tienen otro Lo cierto es que ayer Alianza ganó Y está a ocho puntos De su seguidor Que es universitario De deporte Así es ¿Lo alcanzará o no lo alcanzará? Firme Firme A campeonato A campeón Firme Ya estamos con esto Vamos a ocho Nos alejamos Aún faltan cinco fechas Pero ya nadie nos para Nadie nos para Ya tomamos la delantera Estamos motivados Aunque por ahí hay unos jugadores Que no No están respondiendo No están respondiendo bien Pero ahí vamos a ver Que es lo que pasa Que es lo que dice El profe Chicho Salas El único Antes Tengo que decir Obviamente Que excele El honor a los comentarios Porque los comentarios Pero son importantes Alimentan el programa Cuando se pensaba Que podía haber Cuando no se pensaba Que podía haber Una camisa más horrorosa Que la de ayer Viene y traen esto Vamos a hablar con Zambrano Que ahí era su protagonista De este partido Dos goles Y obviamente Una performance De lo mejor Para el El defensa Peruan Carlito Que tal Como estas Te saluda Mr. Pipit De aquí de A Presión Radio En Hasta el Pito Como estas Bienvenido al programa O sea Acá contento Como estas Mr. Pipit Yo siempre Tu hincha Siempre te admiro Mejor periodista deportivo La verdad Siempre he sido tu fan Número uno Te admiro bastante Felicitaciones Estuvo Barcos Hernán Barco Digo Estuvo en posición adelantada Si o no La verdad que no La verdad que no Si no que ¿Cómo que no? Bueno Sabes como son Los profes Los árbitros Pero Carlos A ver Conversemos un poco Porque la gente Está criticando En las redes Dice que a Alianza Le dicen Plato mal lavado Porque se nota En la Yudin O sea ¿Tú crees que Los árbitros Están Digamos Jugando para Alianza Jugando para El campeón peruano Nada que ver Nada que ver Nosotros jugamos El fútbol Jugamos como sabemos Hacer Los árbitros Tienen que ser neutrales Y siempre lo ha sido Unos que otros Pero nada Nada que ver En este partido Al menos Realmente Todo fue neutral Jugamos como teníamos Que jugar el fútbol Y bueno Yo hice el doblete Y bueno Llevé a mi alianza Pues Ya a un paso Y ser campeón ¿Viste? O sea Tranquilo No hay problema Bueno Entonces para ti No hay posición adelantada Tampoco hay Cuando Se desprende ¿No? Cuando hace la diagonal En Paché ¿No? Hace la diagonal También creo que Estaba habilitado El jugador del Muni ¿No? Y le cobran Posición adelantada ¿Viste esa jugada ¿No? ¿O no viste? Bueno sí La verdad que Me pareció Me pareció Realmente Que estaba en posición adelantada Exacto Sí muy bien Pero A mí me parece que sí Bueno pero Yo soy el alcista Me parece que está Mal cobrado el upside Y el golazo De Cristófero Olivares Obviamente hay que saludar A Cristófero Olivares Gran gol Del hijo del Sancudo Mi gran amigo Me ha dejado ¿No? Él está dentro del sistema El Sancudito Un saludo para Cristófero Olivares Gran gol Del delantero El Deportivo Municipal Pero mira Escucha Escucha este Mister Pipi Yo le regalé el gol Al Chivolo Como para que Bueno Tú sabes Es el hijo de mi pata De Percy Al Sancudo En mi casa O sea mi amigo Pero Dice que hago un gol El Chivolo Hace un gol Ojalá que después de este gol Bueno te llame un equipo de Bolivia Algo Que juegue Que se fogue el chiquillo Está ahí Está ahí Está careciendo de goles Y a la su chiquita Bueno Carlito Gracias ¿Dónde están las urracas Que odian a Zambrano? Ayer Les tapó el hocico Con Pepe Mirabé Tienes que decir algo Con lo que le pasa al cuto Este Carlos Si claro La verdad Mis condolencias La verdad O sea La verdad Que sé que está pasando Un mal momento Pero nada O sea Hay que superarlo Eso Hay que superarlo No hay problema Pero te quiero decir algo Tú sabes que En el partido Yo entré como un león Porque tú sabes que Entré así A rugir Y tú viste como Se pusieron todo el municipal Como unos gatitos mansitos Así tranquilos Porque entré yo Yo Carlito Zambrano El único Entré Y pa Me comió el partido Viste Y todo fue bacán Ok Carlito Un abrazo para ti Para tu familia Saludos a tu hermano Marco Y para toda la gente De Alianza Que está Obviamente Festejando estos 8 puntos De distancia del segundo Gracias Robert Chéve Bendiciones Vamos a hablar con Cristian Cueva Ayer jugó también Se le nota un poco más suelto Un poco más Familiarizado con el equipo Hay una gran realidad No debe jugar con el rifle Andrade Ayer digamos No sé Me parece que no puede jugar Con el rifle Andrade El colombiano Pero Cristian Cueva Obviamente Siempre da que hablar Cristian ¿Qué tal? Te saludo a Mr. Pipi Aquí en Apresión Radio Por En Hasta el Pito ¿Cómo estás? ¡Hala Bisoli! ¿Cómo estás tío? ¿Qué hice la pelada? Ahí ve ¿Cómo te sentiste ayer En el partido Cristian? Te vimos suelto Te vimos más asociándote Con el medio campo de Alianza Aunque me parece Que no debe jugar con el rifle Andrade Porque ambos tienen Un juego más parecido O en todo caso Ocupan la zona Ambos Nada más así A la firme A la firme Estaba a caer Estaba re saqueado Venía de una De una rumba Y no se me dio No se me presentó La firme estaba Juego en Monse Monse Pero donde está En mi momento Pero ya Ahí está Mi compadre Zambrano La hizo Así El mismo Representante Mi causa Mi cumpa Saludas Saludas Mi gente Pero ya Todavía faltan Todavía cinco fechas Esas cinco fechas Son mías De todas maneras Quieras o no quieras Ahí estoy yo Listo Cristian Un abrazo para ti Para la gente En Alianza Un saludo Para la gente De tu familia Y bueno Nada De cierto Saludas Saludos A Chaco A mi gente O el pobre Cuto Mi tío Mi tío La firme Mi tío La verdad Me da pena Esa vaina O a mi Mi germa Me hace esa vaina La firme Hasta que yo Le arranco la cabeza La verdad Como me va a hacer Eso Un saludo Ya ponte la pila Ya déjate estar ahí Llorando Gracias Chao Mi soli Ahí está Está chorado Y ahora El Chicho Sala Vamos a hablar Con el Che Está haciendo Che Nunca vas a olvidar Este programa De verdad Vas a acordarte Toda tu vida Cuando hacías Este es el único programa Donde vas a hacer Más personajes Este Chicho ¿Qué tal? Bienvenido aquí Hasta el Pinto Por la Presión Radio Hola ¿Cómo estás? Causa Acápe Mi cholo Tranquilo ¿Y ha visto o no? ¿Ha visto o no? ¿Ha visto el partido de ayer o no? Claro Hay cuestionamientos Sobre el trabajo Del árbitro Chicho ¿Qué tienes que decir? Se le está ofreciendo Un trato diferente Alianza En relación a los otros equipos ¿Tú crees que no se está midiendo Con la misma vara A todos los equipos En la Liga 1? Cuéntame Chicho Por favor Porque hay mucho cuestionamiento Sobre el tema De cómo se le trata Alianza En relación a los otros equipos O el árbitro está bien ¿Quién se está especulando Esa cosa? Nada que ver O el Kuto se equivoca No sabe qué va a ganar El árbitro No, nada Micholo Tranquilo Todo es fútbol Pero perdón Es puntual O sea Estamos hablando De la jugada Que termina el gol De Alianza ¿Estaba adelantado Barcos o no? Ya ahí Ya está Estaba adelantado Bueno A mí tampoco me interesa Yo soy de Alianza Pero por eso Pero los que mandan Son los goles O sea A ver Vamos con las cosas en orden ¿Está o no adelantado El jugador Está Bernal Barcos adelantado En el tiro libre Ayer en el gol De Alianza ¿Sí o no Chicho? Mira Micholo La verdad La verdad Todo el mundo lo ha visto Como dice La fe de Kuto Estaba adelantado Sí estaba adelantado Pero ya Estaba adelantado Y ya está adelantado A la final Nosotros marcamos diferencias Jugamos bien En los repliegues Comenzamos ahí Y bueno Y bueno Ya pues Aunque la cago Cueja Pero bueno Ya el hombre Ya ¿Sabes qué? Yo me voy a vacaciones Hermano Yo me voy a vacaciones Mira Lo voy a dejar Lo voy a dejar a Paricio Para que se encargue Aquí de los De los chibos Los encargue Yo me tengo Aguanta un toco Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Aló Allá Del Bayern No 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 tengo tiempo No tengo tiempo Ahorita estoy un programa Y arranco Ya hablamos El Bayern Lo está queriendo Me quiere el Bayern Me quiere Estoy votado ahorita Re contra vota Dase ahorita Ya esa alianza Campeón Este chicho Como Ahí está Saludo A mi caos De hecho De hecho campeón Estamos a 5 puntos Ya no nos para Nos alejamos del universitario Está atrás pisoteando 8 puntos Gracias Guillermo Un abrazo para El gran chicho Sala Bueno Gracias mi loco Bueno muchachos Vamos a hablar De otro tema Alianza Ya se despuntó Tiene 8 unidades mayor Al que le viene atrás Que es universitario Y La cosa está Difícil para Universitario Que a propósito La última vez Que perdió la U Carlito Galván Aquí en la mesa De la presión radio En la mesa central Criticó El accionar Pues en todo caso El sistema que usó Fosati Dice que no tenía Una alternativa Dijo este lado ¿Qué opinas? Así es Creo que vamos a tener Una entrevista a Galván A Lerito Galván También A ver que nos puede decir También acerca de todo esto Lo que está pasando No sé Él es la persona indicada Como Como el jugador Ahora como comentarista deportivo Creo que es la persona Indicada Que nos va a dar Esa entrevista Lo tenemos aquí Al Lerito Galván Después hablamos Después hablamos con él Ah ya Después Sí después Porque primero vamos a ¿Qué es lo que ha pasado En el partido? ¿Por qué Galván lo critica A Fosati? Bueno La verdad Es que Fosati le dice Que todo lo hace igual Todo lo hace igual Ha visto todo eso No lee No es que la verdad No lee No lee la noticia No sabe lo que está pasando No sabe cómo muevo La fichación del equipo Él solamente habla Y habla Cuando ha sido En la universidad de deporte Nunca ha sido En la universidad de deporte No hacía nada Se la llevaba fácil Hasta el día de hoy Se la lleva fácil Sentado Ahí en la mesa De depresión No sé cómo Miste pipí Le paga Y se la lleva fácil No así tampoco No así no es tampoco Pero tú crees que Fosati no preparó el partido En el campeón del 36 Este Lalo Bueno La verdad no sé O sea no había otra alternativa No había una situación Que se podría presentar No visualizó El partido que se venía Bueno Eso sí Eso sí también Es una falla También del profe Porque también No sabe Cómo conllevar bien Las cosas Para los futbolistas Porque todo futbolista Tiene un orden Pero si esto se pierde No va No va Definitivamente no va A ver Bueno Acá tenemos una entrevista Exclusiva Lo tenemos Al Nero Galván El jugador Y ahora comentarista De depresión Va a ser la lleva fácil La verdad Como si ya no me dé Chamba A mí mí Pídame chamba Bueno Acá lo tenemos En los estudios De depresión Hasta el pito ¿Cómo está? Este ¿Cómo no sé si existe? Este profe Galván Te voy a tutear Galván ¿Cómo estás? ¿Qué haces Lalo? ¿Cómo estás? Bien Aquí pues ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado Con el profe Forzatti? No sé Hubo una discusión No se llevan bien Quizás no sé El peinadito No le agrada No sé ¿Cuál es el problema? Bueno ¿Cuál es el problema? Que no se vio Una forma de jugar Diferente a la que planteó O sea No reestructuró el equipo Cuando estaba perdiendo Entonces Hay que reconocer Cuando no se juega bien Hay que reconocer Cuando no se planifica Un partido Hay que reconocer Cuando no tenés Otro sistema de juego ¿No? Ah ya Pero ¿Cuál es el problema? O sea La verdad Yo no entiendo Hasta ahorita Hay un problema La verdad Que se está dando El profe Forzatti Dice que no te meta Que no te tiene por qué meter En lo que él hace Es un trabajo de él No es trabajo tuyo Tú solamente te dedicas A comentar A comentar Y nada más Es lo único que tiene que hacer ¿Por qué? A ver Yo te pregunto ¿Por qué te tienes que meter Tanto en el trabajo Del profe Forzatti? Cherita Y me te recontrasado Ya también El Forzatti no se da cuenta Que todo lo hace igual O sea Es como tú Que viene todos los días Lalo Entonces Todo lo mismo Lo mismo No se cambia de pañal La misma corbata No te das cuenta Que todo lo día Es cansa Lo mismo Ah ya Ahí está chocando Ya está chocando Ya con mi persona Con la pelada de Moreno Que se parece En Mr. Pipi Atrizano Y Alot Así es Igualito Estamos igualitito A los finales No vamos a quedar acá Quieran o no quieran Bueno ¿Tú no tenías miedo De la paz? Ya Hola Te pregunta algo ¿Tú no tenías miedo De la paz? Que te caigan Que tú seas empallado No sé Que te adornen O te da igual Te solidariza Cocuto No Lo que pasa es que yo Si no soy un jugador histórico De la U Histórico es este El Puma Roberto Martínez Así es Yo soy un jugador Que solamente hizo su trabajo Y quiero agradecer a Mr. Pipi Por darme trabajo Aquí en la mesa central La fe La fe La fe Lo más lindo Espero que el profesor Fossati Se renueve Porque el campeonato Casi está perdido Entonces tenemos que apuntar Al otro campeonato Que es el clausura Yo siempre voy a apoyar A la crema Entonces ahora estoy De panelista Pero pienso que la U Tiene que renovarse No hizo los cambios Que tenía que hacer El profesor Insullana Así es Pero yo también creo Que el profesor Fossati Está recontrazado Creo que también tenemos Creo una Tenemos el audio A ver el hilo telefónico Por favor A ver vamos a tener No se me vayan No se me vayan Negrito que te quiere Hacer unas preguntas A ver Vamos a hablar Con el profesor Fossati Jorge Que tal Te saluda Mr. Pipi Aquí en Apresión Radio Hazte el pito Como estas Miserable ¿Qué opina De Carlito Balbán Que te ha criticado fuertemente Bueno Yo la verdad Yo la verdad Que no No quiero Ni voy a ser El padre nuestro De nada Yo la verdad Estoy recontra Molesto Ahora lo entiendo A Marcarián Su palabra Célebre Son unos miserables Los periodistas Deportivos La prensa deportiva Todos los imitadores Deportivos Todos son unos miserables Los voy a desenmascarar Yo los voy a desenmascarar A ver Dina Boluarte Dice Ese más Castro No juegas Este profesor Bueno Pero ¿Por qué Se molestó la pena? Claro Usted tiene que guardar la calma Además es un entrenador Que tiene mucha experiencia Salúdame Marcarián Podría decir miserable Miserable Ahí está Bueno Profesor ¿Qué opina Lo del cuto? Bueno Yo la verdad Para mí Es una pena Lo que le está pasando A cuto Pero Perdonar Es divino Así Bueno Perdonar es divino Ya lo ya Parece que ya perdonó Es más Se va a tomar foto Ahorita con el pelado Señor Perdonarle a la mujer Porque no sabe Lo que hace Eso es una víctima Posati Usted se compara La fe mueve la montaña Lo comparan bastante Con el cuto Porque usted tiene mucha fe ¿No? Hay un componente La fe es lo más lindo de la vida La fe Listo Gracias don Jorge Que para eso me llama Posati Nada más Nada más Bueno Y que Galmán se vaya a la concha A ver Es el tío que defiende a Toledo En las cámaras Así es Leo Messi Bueno Vamos a hablar de otro tema Magal es una miserable El cuto es Juan Fran A ver Más comentarios Más El otro tema Por favor señor productor A ver Así es Advincula Completamente enamorado Almirón es el nuevo padrino El rayo de Boca Juniors Almirón Parece que se le viven Por Advincula En la En la bombonera Este Lalo ¿Qué opinas tú De Advincula? Bueno Bueno ahora si engañaron al cuto Engañan a Advincula también Así es Definitivamente Definitivamente Yo creo que el cuto En su tiempo Jugando en el Boca La verdad ha demostrado Un jugador eficiente Un jugador bueno Rápido Como le dicen en el rayo Y realmente Se ganó El respeto De Almirón Ya que él Lo considera En todos los partidos A pesar de su lesión Pero ahí está Bien andado Bueno Vive un momento importante Luis Advincula Ha aprendido A proyectarse A centrar A marcar mejor Le faltan algunas cuestiones técnicas Pero yo creo que está En plena evolución Luchito Advincula El popular Que me deje coja Si no next Así es Marco Antonio Comentario Marco Antonio Dice El atrasador de cutes De alianza Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Lo que dicen los muchachos Aquí en las redes Comentarios Al aire Vamos Marco Antonio Bueno ya lo leímos El otro comentario Es Daniel Pagli Lo han visto en la ducha Advincula Dice Almirón está enamorado Advincula Y pensamos que obviamente Ha alcanzado su mejor momento Su rendimiento óptimo Su prime Como dicen El lateral derecho De la selección Pero Vamos a hablar con Luchito Advincula Para que nos diga Que se siente Recibir el apoyo Obviamente El elogio Del entrenador De Boca Juniors Almirón Eh Luchito Que tal Te saluda Mr. Pipi Aquí en Aster Pinto Por la presión radio Como estas Luchito Gracias por la llamada Meche 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 Ven 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 a por acá Ven Aguanta Oye señor Que pasa Cuidado que se escape Mi gatito Ese es mi almuerzo Ese es mi almuerzo Hola Hola Mama Que estas almorzando Luchito En este momento del almuerzo Vean Bueno señor Disculpe que le diga Ya cambié ya de De comida Ya cambié de gusto Ahora me he vuelto Vegetariano señor Como suena Como suena tu timbre Este Advincula Mira Aguantos cara Mira Aguantos cara Escucha Luchito Así es Estas en tu mejor momento En Argentina Estas en tu mejor momento O crees que puedes crecer más Jugando en Boca Juniors Este Luchito Oiga señor En estos momentos No podré responderle eso Porque en estos momentos Yo me encuentro templado Estoy enamorado Estoy en luna de miel ahorita Estoy con mi Con mi tetio Con mi tetio Pues estamos hablando En abreviado Pero así se habla Yo a los ángulos Hablamos así ¿Cuál es tu relación Con Darío Benedetto Que se peleó Con Zambrano Con Benedetto Tienes una buena relación Bueno Sabemos que Benedetto No se llevaba bien Con Zambrano Pero contigo ¿Qué tal Darío Benedetto El pipa Este Luchito? Oiga señor La verdad Benedetto No me cae Es un tipo Muy dulce Benedetto Y yo soy diabético O sea No podemos encajar Señor Yo así de simple Listo Con Almirado Perdón Con Almirón El entrenador de boca Con Almirón ¿Cómo te llevas Con Almirón? Bueno El profe Es lo máximo El profe No se quiere No se quiere Desprender de mí Yo soy suahijado El profe Quiere hasta dormir Conmigo en la concentración Tranquilo Tranquilo Imagínate Estamos hablando No se quiere Despegar de mí No quiere dormir Porque quiere Dame todo el pauteo Toda la noche Sabe que yo soy El único El que mojo Soy el rayo Advíncula Gracias ¿Quieres que te explique Cómo la eje coja? No, no, no Ahí nomás Luchito por favor Porque si La última El culto Ha sufrido Un ampague Está viviendo Momentos difíciles A nivel personal ¿Cuál es tu consejo Luchito? La fe Lo más lindo De la vida Bueno señor La verdad Cutito Yo lo respeto Por su Larga trayectoria Lo respeto Bastante He recibido Muchos consejos De mi tío Cuto Y la verdad Me abstengo A dar comentarios Hace a su persona Gracias Gracias Agua mi gatito Por ahí No se me vaya a ir Lo que me llama la atención Es que Advíncula Ha hablado claro No sabemos cómo A ver Gracias a nuestro Piciador Es hora de darle Flores Agradecer A la mejor Lavandería del Perú Es Megafresh Es la mejor No saben No saben lo que es El trato en Megafresh Y vas tu ropa Y la sacas Esta camisa Obviamente no ha pasado Por Megafresh todavía Ni la corbata Ni su peluca Pero el día que te metamos A la lavadora Vas a salir Así es Vas a salir así Realmente vas a parecer El amigo Rodrigo Porque va a salir blanco Lalo Megafresh La lavandería Para cambiar tu vida Recuerda En San Juan De Miraflores Y pronto en todo el Perú Gracias Carlitos Melgar Por el apoyo Y ahora sí El último tema Del día de hoy 16 de mayo El Tigre sumó Su octavo partido Sin ganar Gareca No moja en Argentina Lalo No, no moja Ya está recontra Recontra Salado Ya el profe Ya no lo quiere Ya no lo quiere El Vélez Ya no lo quiere Parece que El profe está buscando Ya club Acá en Perú No sé si se le abrió Alguna puerta Pero acá en el Perú También Su error fue Haber renunciado A la selección peruana Que le abrió la puerta Lo hizo millonario Y famoso Ahora se está arrepintiendo De haberse ido No sé La verdad que Tuvo su momento Creo el profe Tuvo su momento Pero lo vamos a tener En exclusiva Aquí al profe Gareca Solamente en Asalpito Vamos a escuchar Lo que es lo que dice El profe Gareca A pesar de Ya va a escuchar Para las nueve fechas Creo que no gana A ver si el Vélez Arfi Lo va a seguir contestando O no O por ahí busca Algunos refuerzos Que él pueda solicitar Profe Gareca ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Hasta el Pito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lalo? Un saludo para ti Para la gente del programa Un saludo para Mr. P Para toda la gente En Perú ¿Cómo estás profe? Este profe Ahorita se está Ya se está cuestionando Bastante su trabajo Como vete Se está cuestionando mucho Ya van ocho fechas Que no las ve En el Vélez Arfi Y la directiva Realmente El comando técnico Ya lo quiere sacar ¿Qué es lo que está pasando? Que yo creo que Allá no hay una novia La que usted pueda tocarle El vestido Y le dé la suerte Como le dio la suerte Aquí en Perú No sé ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es la cábala Para usted Para que usted pueda Salir adelante En el Vélez? Bueno Nosotros estamos aquí Haciendo un trabajo importante En Argentina Ya hemos llegado Estamos Estamos tranquilos No se están dando los resultados Pero es parte del fútbol Lo que sí estamos viendo Es contratar a Cristian He hablado con la gente De la dirigencia De traer a Cristian De traer a A Xotun A Paolo De traer a Paolo De traer a A Advíncula De traer a A Zambrano O sea traer a todos Con los que jugamos En la selección Pero vamos a ver Si podemos armar Un equipo competitivo Lo cierto es que Es un proceso Lo que sí Me andaba a pedir Que me traen Al hincha israelita Porque me traía Mucha Muy buena suerte ¿Qué está haciendo El hincha Allá en Perú? Ah bueno El hincha israelita La verdad La hemos visto En los semáforos Haciendo piruetas Está haciendo piruetas Y por ahí también Hay que lo siga Reynoso A ver si que le da chamba Le da chamba ahí Seguro como asistente No tiene nada Lo extraña Lo extraña bastante Bueno yo extraño bastante O sea Cuando él me daba aliento No podía olvidarlo Una semana Que no podía vivir Sin ese aliento Qué bravo Me dejaba impactado Pero Pero no Creo que Lo importante Es seguir trabajando Ustedes sé que el fútbol A veces tiene estos resultados Lo importante Libre el cuto lo tenemos No no el cuto Lo tenemos No no el cuto está en su problema El cuto está en su problema No sé lo que sigue Está moviendo Mira si no gano Los próximos cinco partidos Yo vuelvo a Perú Ah no 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 Ya no no lo queremos No lo queremos Profe Profe Gareca Este El próximo Paolo Guerrero Está pidiendo a Grito Que lo llame Para reforzar Al Vélez Alfie No sé Usted Lo tendría en cuenta Sería el primer jugador Ahorita Dentro De sus expectativas En contratar jugadores Para reforzar Le gustaría O no le gustaría Tenerlo a Pablo Guerrero Bueno Paolo está haciendo Un gran trabajo En Racing Lo que pasa Que Paolo Cada vez que se va A un club Embaraza a alguien Entonces ya pasó El tiempo Ya está con otro hijo Yo creo que Que crezca un poco Para que pueda Ir a otro club Porque cada vez Que cambia de club Tiene hijo Así es Definitivamente Que crezca el bebé Y luego vendría A Vélez Pero creo que Está un poco Ya chiclón Para venir No, no Ya los años También ya Los años Se levantan bien Ya profe Gareca Gracias Gracias por la entrevista Profe Hasta una nueva oportunidad Y ojalá Un saludo Un saludo Un saludo Para mis vecinos Allá donde vivía A todos los que le regalé El trodomésticos Adiós La fe La fe de lo más grande El Cuto Un abrazo para él Para solidaridad Con el Cuto Decirle que Ha hecho bien En perdonar Porque perdonar es divino Pensá Luis Pensá Gracias Así es Gracias Profe Gareca Esas son las palabras Del profe Gareca Impresionante Totalmente La palabra Mostrando su solidaridad Hacia Cuto Galúpe Que hoy en día Ha sido el tema Del programa A todos les puede pasar Esto es una situación Así es Que se puede dar Solidaridad con el Cuto Y con toda la familia De su De bueno De su entorno De su familia Su negocio Y todo Antes de irnos La camisa de JJ Por favor JJ De donde sacas Esas camisas Que la verdad Son de verdad Te impactan Cuatro Así es Yo me voy Al centro de Lima Ahí en Grau Mi caserito A Don Filofio Ese me da la camisa A tres por diez soles Por eso Todos los días Vengo con esta camisa Tres por diez soles Entonces la camisa Que quieren lucir Así Totalmente Desastroso Vayan a Grau Baratito Y compren sus camisas Donde se compra El gran JJ A sola corbata Nos estamos viendo Gracias a todo el mundo Que está sintonizando el programa A los que han gastado obviamente Que de alguna manera Hacen que Aster Pito Continúe al aire Aquí en A Presión Así es Gracias Ale Flores Gracias Chewbacca Gracias Winston Aguilar Nos vemos Hasta la próxima oportunidad A la una en punto En A Presión Radio Con Aster Pito Que tengan un buen día Arriba alianza A la una en punto ¡Suscríbete!